Hola, y en ocasión de que está en Río Cuarto vamos a dialogar con Nora Cortiña, esa es titular de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a darle los buenos días, Nora, buenos días. Hola, buen día. No soy titular, pero bueno, igual todas andamos. ¿Fundadora por lo menos? Porque estás desde el inicio, Nora. Fundadora, sí, desde el año 77. Hace 40 años que iniciaron este espacio, ¿cómo es mirarlo en retrospectiva? Bueno, mira, hemos hecho tantas cosas, 40 años, y aún ahora falta tanto. Queremos que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos aparecidos. Queremos que los jóvenes que fueron apropiados y que fueron privados de su propia identidad recuperen esa historia de familia. Bueno, queremos que en este país haya toda la verdad, toda la justicia, y que podamos tener justicia social para todos y todas. Queremos que no haya hambre, que no haya niños que tengan que estar por la calle pidiendo, ni tampoco sus padres. Bueno, tenemos muchas cosas. Y bueno, acá estamos en Río Cuarto, que estoy, con Ricardo Pedró. Vamos a tener una charlita, un conversatorio con este pueblo. Y vamos a dialogar, a ver cómo seguimos adelante con tanta injusticia. Nora, ustedes, me estabas mencionando todo lo que tienen por delante, toda la lucha, que están día a día trabajando para lograr esta paz que se merecen. Sin duda las conquistas fueron muchas también en estos 40 años. Sí, totalmente, sí. Fueron logros importantes que ahora a veces algunos vemos que están debilitando el gobierno este, los juicios, los espacios de memoria, verdad y justicia. Y además con estas cosas que nos presentan, esa dos por uno, esa ley, que es totalmente incongruente, ilegítima, inmoral, querer imponer para los crímenes de lesa humanidad. Y bueno, así tenemos que hacer todos los días cuando vemos que se criminaliza la protesta social, cuando vemos que el desempleo cada día va en aumento. Y así también el deterioro de la vida de la gente, ¿no?, de este pueblo. Así que, bueno, vamos a seguir y decimos todos los días que no van a poder desfigurar la historia de este gobierno y nunca ningún gobierno va a poder desfigurar la verdadera historia que vivimos, lo que fue el terrorismo de Estado y toda esta historia nuestra del día a día. Nora, mencionabas este fallo absurdo de la Corte Suprema del 2x1, que bueno, luego fue de alguna manera tratado en el Congreso, están por sacar ahora la definición de esta contrapartida, pero digo, como sociedad nos golpeó a todos y podemos imaginar de manera particular para ustedes, luchadores de los derechos humanos, cómo les puede haber afectado. Sí, mira, fue un golpe muy duro, primero porque es una ley que no es aplicable a los crímenes de deshumanidad, y además de ese golpe de una corte que fue puesta realmente estos dos jueces y nos extrañó, pero es así también la jueza Nolasco, que en una oportunidad rechazó esta ley por improcedente para estos delitos y que ahora, por un añito más de jubilas de trabajo, que no le vemos tanto interés, ¿no es cierto?, que desvirtuó todo lo que es la lucha de tantos años. Pero bueno, el pueblo dijo no, el pueblo salió a la calle y es la marcha más importante que hemos tenido en los últimos años de esta lucha que llevamos adelante por la memoria, la verdad y la justicia. Así que seguiremos adelante y bueno, hoy yo estoy acá con el ánimo de dialogar con la gente. Contanos qué hay para esta tarde, cuál es la idea de la charla de esta tarde, Nora. Bueno, es una charla junto con Ricardo Pedro, él estuvo preso, fue preso político, y bueno, dialogar, llevarnos una impresión también de lo que cuenta la gente de aquí, ¿no es cierto?, compartir, compartir un conversatorio, un diálogo y irnos todos como que nos conocemos y cada uno se va a llevar ese recuerdo y ese testimonio. Entonces los esperamos a las 19 horas para abrazarnos, mirarnos a los ojos y poder ver cómo seguimos adelante con esta situación de injusticia social y de falta de información que tenemos hasta este momento, que nunca se abrieron los archivos. Así que bueno, hay mucho para proyectar, ¿no es cierto? Mucho para contar toda la experiencia que trae Nora, para compartir, para darnos fuerza mutuamente con las madres. Gracias Nora por esta comunicación. Bueno, y gracias a ustedes por el llamado. Muy amable. Gracias. Que disfrutes tu estadía en Río Cuarto. Estuvimos en diálogo con Nora Cortiñas, ella es de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hoy a las 18 horas en el auditorio del Hotel Menosi. La invitación es para que todos participemos de una charla, un mano a mano imperdible con esta mujer, con sus jóvenes, 87 años, sigue bregando por justicia en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!